Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Así es, llegó el momento de dar las noticias universitarias. Finalizaron las vacaciones y la universidad comenzó con sus actividades. Entre ellas, se realizó una charla informativa sobre reclutamiento a la organización Médicos Sin Fronteras. Esta es una organización mundial que tiene como objetivo una acción comunitaria, es decir, a ayudar a personas que estén pasando alguna situación difícil, ya sea por conflictos, enfermedades, desastres naturales, entre otros. Justamente en el encuentro que se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas, se informó cómo funciona la organización y la idea fue invitar a estudiantes o egresados de la Facultad de Ciencias Médicas a que participen de esta organización. Vamos a la entrevista que le realizamos a Agustina Piñón, reclutadora de Médicos Sin Fronteras. Es una organización que brinda ayuda humanitaria alrededor del mundo en los proyectos que llevamos a cabo en todo el mundo. Básicamente, brindamos ayuda médica humanitaria. Para acceder a ser buenos o buenas candidatos o candidatas y devenir expatriados y expatriadas, necesitamos no solo personal médico, porque es algo que está en el imaginario, porque somos Médicos Sin Fronteras, sino también personal de otras áreas, tanto como administración, finanzas, logística, economía, trabajo social, psicología. Para postular, en general, tenés que tener una titulación que acredite que terminaste tu carrera, dos años de experiencia que sea pertinente, por supuesto que algunas inquietudes sociales que te lleven a trabajar en terrenos a misiones como las que llevamos nosotros y nosotras. Y valoramos mucho el conocimiento de inglés y francés, porque muchas de nuestras misiones son en países de habla inglesa o francesa. En concreto, lo que hacemos es apoyar hospitales locales y centros de salud locales. Desde la logística que deba armar un servicio, nos hacemos cargo de toda esa logística, de todo el personal médico. Contratamos personal médico en los lugares a los que vamos y además llevamos nuestro equipo de expatriados y expatriadas. Por eso te digo que necesitamos por ahí personal de todas las áreas, no solo médico, porque nos hacemos a cargo de todo lo que implica empezar un proyecto de ayuda médica humanitaria en un terreno donde quizás no hay nada. Además, esta semana fue particular porque se realizaron actividades inclusivas. Entre ellas, en el marco del Día de la Igualdad, que se celebra el 15 de julio en conmemoración a los ocho años de la sancionada Ley de Matrimonio Igualitario, se realizó una charla-taller sobre lenguaje inclusivo y conceptos de sexualidad. Esta se nombró, nombramos, nombranos para existir, organizada por el área de integración comunitaria, perteneciente a la Secretaría de Extensión Universitaria y también en conjunto a Mendoza LGBT. Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades grupales y tuvo una gran convocatoria en ella. Participaron personas de diversos espacios y edades. Vamos a la entrevista que le realizamos a Valentín Quintero Guevara, coordinador de Mendoza LGBT, y Lourdes Correa, profesora de Educación Inicial. Marca en un ciclo de actividades del año pasado en relación a integración comunitaria de la nave universitaria y el primer enfoque de este taller fue sobre el lenguaje inclusivo. Viendo que hubo mucha gente que vino a la actividad, se planteó la idea de volver a hacerlo este año y bueno, ya esta es la segunda vez que se realiza el taller este, que ha concurrido muchísima gente, está buenísimo. Es como un enfoque desde el principio así sobre la disidencia sexual, sobre la identidad de género, sobre distintas cosas que abarcamos nosotros en nuestra organización Mendoza LGBT. Entender que el lenguaje lo construimos entre todos, que es algo que está vivo, que no tenemos que aferrarnos a las instituciones, que nos dicen cómo tenemos que manejar este lenguaje y entender que también cuando une habla, está teniendo un posicionamiento político al respecto, en todo tipo de vivencia. Entonces, arrancar desde el lenguaje me parece que es una primera iniciativa que siempre es importante. Bueno, creo que tiene que ver, digamos, con un nuevo paradigma y comprender desde pequeños, yo que estoy en nivel inicial, lo que es la identidad de género, cómo se construye a través del lenguaje y lo que es la orientación sexual cuando los chicos ya comienzan la adolescencia. Yo pienso que cuesta, digamos, un proceso bastante lento, creo que va más lento de lo que debería, pero creo que la educación es la única que puede ayudar más. La educación en la formación docente, en la formación en las universidades o en los terciarios y que se implemente, ¿no? Que se controle, que haya un control en la implementación. Bien, además se realizó una capacitación universidad y discapacidad de educación superior como derecho. Esta actividad tuvo como objetivo brindar herramientas para mejorar la comunicación con personas que tengan alguna discapacidad. Esta se dividió, se divide en dos instancias. En una primera se capacitó al personal de la Uncuyo, entre ellos estudiantes, y en las que esta se realiza del 23 de julio a el 7 de agosto. Y en segunda instancia va a ser en septiembre aproximadamente, que será destinada exclusivamente a docentes. Esta ofrece trabajar tres ejes, uno es la inclusión, la discapacidad y las estructuras universitarias. Un aspecto también importante de esta actividad, de esta reunión, fue que en la última reunión del Consejo Superior, el programa de inclusión al discapacitado, que fue creado en el 2005, se convirtió en ARIA. Ahora, esto permite que se cree una estructura con mayor organización. Y esta será liderada, dependerá, mejor dicho, del vicerector, Jorge Barón. En una entrevista que pudimos realizarle a Jorge, él nos comentó que la creación de esta área permitirá que la universidad pueda debatir sobre esta temática y gestionar a nivel nacional e internacional posibles y variedad de presupuestos para poder ser cada vez más inclusivos. Estas fueron las noticias universitarias. Recuerden que si quieren enterarse de otras actividades, pueden ingresar a www.unidiversidad.com.ar. ¡Gracias!